Y bien amigos, otra vez con la heredera Arriba mato, claro que si Charo, con la heredera se goza Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Yo soy el Charo Guzmán, caballero del sabor Y traigo amigos queridos, pa' que canten mi canción Cuando canto esta plena, se me llena el corazón Que suene Guiró Requinto, una buena plena y un guaguampo Que suene Guiró Requinto, una buena plena y un guaguampo Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Señor yo me presento, el mato yo soy señor Tengo un chimpín de canciones, que canto donde yo voy La rumba me está llamando, del barrio con si lo soy Y si la plena me llama, a la plena yo me voy Y si la plena me llama, a la plena yo me voy Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Se juntaron los cantantes, se formó la gozadera Ponemos ritmo y sabor, cantando esta rica plena Soy el negrito sabroso, Marcelito Chávez hoy Prepara ya tu pareja, este ritmo ya se encendió Mi canto es pa'l pueblo entero, y a donde quiera que voy Llevo la plena en la sangre, y un campaneo en mi corazón Llevo la plena en la sangre, y un campaneo Y un campaneo en mi corazón Se juntaron los pleneros, cantando plena Se juntaron los pleneros, cantando plena A la playa voy, siento el sol que quema Se juntaron los pleneros, cantando plena Se juntaron los pleneros, cantando plena De conciliación para vos, de canto esta rica plena Se juntaron los pleneros, cantando plena Se juntaron los pleneros, cantando plena Pa' que lo gocen los corazones, y lo bailen Rosa y Elena Ha sido un gran placer, familia de la heredera El heredito de la suerte, Marcela Chávez A toda plena Pa' que lo gocen los pleneros, cantando plena Pa' que lo gocen los pleneros, cantando plena